Somos intrusos, llegamos a tu casa Y tú quieres saber qué es lo que pasa Con la trayectoria de Jennifer Warner Y con Juanito que es el porner De todos los famosos, el almuerzo me lo gozo Los labios de Coloma son preciosos Ok, ok, yo tengo más secretos que Ale Valle Pa' entender a la picha, envío a usted la clave Incluso no sabe, ya está en YouTube Se sabe que Camila es una reina como tú Somos intrusos, llegamos a tu casa Y tú quieres saber qué es lo que pasa